En este momento estoy con Javier Vergara, director ejecutivo de Fundación Emergente, que está organizando el Gran Malón para este sábado 13 de abril. Estamos en el centro neurálgico donde se está organizando esta actividad. Bueno, Javier nos ha dado unos minutos dentro de la intensa actividad y organización. Te queremos agradecer, Javier. Este tema del Gran Malón es como volver a los viejos tiempos. Uno se acuerda de los papás, se acuerda de los abuelos. Por lo tanto es una iniciativa muy loable. Es, como dice el eslogan, devolver la confianza. Pero también a que la gente pueda convivir, compartir, participar socialmente, en forma intergeneracional también. Así que muchas felicitaciones, Javier. ¿Y cómo nace esta actividad? Muchas gracias. ¿Cómo nace la iniciativa? Así es. La iniciativa a nivel nacional del Gran Malón ya va en su tercera versión. La idea de juntar a todo Chile en torno a una mesa era un sueño que tenía Ciudad Emergente. Hace ya ocho años que partimos Ciudad Emergente con el objetivo de poder volver a construir lazos entre los vecinos de la ciudad, de los barrios. Los malones no los inventó Ciudad Emergente. Como tú bien decías, es algo que existía hace muchos años. Pero lo que hizo Ciudad Emergente en el año 2011, 2012, fue empezar a retomar ese concepto para hacer procesos de participación ciudadana. Y de una forma entretenida, a veces la participación es cuesta, es difícil involucrar a la gente. No tenemos tiempo para sumarnos a las cosas, estamos preocupados de nuestros problemas, de ir a dejar al niño al colegio, de pasar a fin de mes las cuentas. ¿Qué importa a los vecinos? Entonces, la idea fue volver a trabajar, la idea de conocerte a tus vecinos con algo sencillo, algo fácil de hacer, qué más rico que hacerlo comiendo. Y ya eso, desde el año 2011, fuimos repitiendo en distintas comunas de Chile. Y el 2017 dijimos, ¿por qué no lo hacemos como un evento nacional? Así como si existe el Halloween y tú sabés que el 31 de octubre te le tocáis la puerta a los vecinos para pedirle dulces, ¿por qué no volver a hacer algo mucho más local, algo más nuestro? Y lo transformamos en el Gran Malón. El año pasado el Gran Malón reunió a más de 3.400 personas de forma simultánea, en 10 regiones de Chile. Y esperamos que este año vaya creciendo, como una bolita de nieve. Y los jóvenes han sido muy importantes, hacen nota acá mucha juventud, y eso es muy importante, ¿no? Sí, de hecho, hay gente, por ejemplo, si tú hablas con tus abuelos o tus padres, sabe lo que es un malón. Si tú hablas con alguien más joven, no tiene idea de lo que es un malón, o un niño más chico. Entonces, para nosotros ha sido como un desafío y también algo muy potente, empezar a conectar a jóvenes con un concepto que era antiguo. Fijáis, era algo como que hablaban los abuelos. Entonces, hoy en día, trabajar con jóvenes es como una motivación extra. La invitación finalmente para este 13 de abril, por favor. Exacto. El sábado 13 de abril es la tercera versión del Gran Malón. Cada uno puede organizar el suyo. Hay gente que dice ya, pero ¿a dónde voy? La verdad que uno va donde quiera porque la idea es que uno lo organice. Y para eso Ciudad Emergente te puede ayudar a hacerlo. Podemos entregar un kit para poder hacer tu propio malón, puedes descargarlo en la página de Ciudad Emergente. El objetivo es que el día 13 de abril cualquier persona pueda organizar su malón con sus vecinos, conocerse y volver a repetirlo. La idea es que sabemos que eso construye vínculos de confianza. Entonces, ¿qué mejor que conectarte con tus vecinos para abordar otros problemas después? Algo más complejo. ¿A partir de qué hora? ¿Hay una programación? ¿Dónde la gente puede tener más información? Depende de dónde se organicen los malones. Van a ocurrir algunos más de media tarde, otros más de la mañana. Entonces, de alguna forma está abierto a la hora que uno quiera. Dense una vuelta por el barrio, motívense a organizar uno. No es difícil. Lo mínimo que uno necesita es una mesa. Si uno ya saca una mesa a la calle, ya está la chispa. Entonces, invitados a cualquier hora. Muchas gracias, Javier Vergara, director ejecutivo de Fundación Ciudad Emergente. Y felicitaciones nuevamente por esta genial iniciativa. Muchas gracias. Vale, gracias a ti.